Música Ahora quisimos empatar el programa de Conarte con el programa Tu Alcalde Contigo para que fuera más gente en la que pudiera ver este bonito espectáculo y hablando del programa Tu Alcalde Contigo aquí en Buenavista pues fueron muy pocas peticiones la verdad yo creo que tiene mucho que ver el buen trabajo que está haciendo con los jueces y también que ya hemos estado no exactamente en este lugar en la plaza principal de Buenavista pero si en Buenavista en la colonia Nuevo Ropueblo donde también ya se atendieron las peticiones aquí pues pidieron unos cuantos bordos en algunos puntos específicos algo más de seguridad y algo de bacheo básicamente y pues el programa de bacheo está trabajando y de hecho pues atendiendo a las peticiones a partir de mañana mismo se empieza con con esos bordos y los baches que están pidiendo y los baches que están pidiendo